¿Qué tal familia y amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy día les voy a preparar unas ricas albóndigas. Bueno, pues los ingredientes son lo principal, la carnecita picada más o menos, este es casi un medio kilo pues, los guisantes cilantro, dos zanahorias un huevito, tomate frito pan, que ya lo tengo previamente con lechecita para la carnecita y para el sofrito la cebolla y el poquito de aliño para el sofrito y el vino para las albóndigas Bueno, pues, ah, me faltó la salsita, ¿cierto? Sal y aceite, pimienta y comino también que le tiraré un poquito, ¿vale? Bueno, vamos a ello. Yo ya tengo aquí el aceite calentando perdón, el sartén calentando le tiramos un poquito de aceite colocamos la cebollita para que se cocine la cebollita, yo he picado una cebolla bien grande, ¿eh? y bien picadita, lo más pequeño que ustedes puedan para que así esté más rápido bueno, y le vamos a tirar en la niñito aquí ya para que se vaya ya cocinando y cogiendo saborcito hay muchas personas que le ponen ajo, ¿eh? yo ya como tengo aquí tengo ese condimento de siempre pues ya le se lo tiro directo que tiene ajo y todas las otras cositas bueno, aquí lo dejamos que se vaya cocinando hasta eso vamos ya a aliñar la carnecita y hacer las bolitas le pongo un poquito de sal, ¿eh? no mucho porque después nos queda un poco salado y no vale que esté muy salado bueno, vamos a seguir a esto bueno esta es la carnecita más o menos medio kilo de carne no sé si ya lo dije pero por si acaso medio kilo de carne le tiramos un huevito XLG y grande ¡Uy! ¡No lleva! ¡Hostia! ¡Oh, qué guay! ¡Y dos! ¡Sorpresa! bueno, le tiramos un poquito de salsita un poquito de comino y un poquito de pimienta bueno, pues también le tiraremos aquí un poquito de cilantro, ¿eh? yo ustedes saben que el cilantro casi lo utilizo para todo bueno, ya le también le pondré el pancito el pan bueno, yo lo he puesto yo lo he hecho con pan mismo pero si ustedes tienen pan que ya no no hayan de un día para otro pues mucho mejor lo alpican bien troceadito y lo ponen pero porque yo ahora de aquí no comemos no comemos pan excepto pan bimbo, ¿eh? para mi niña para mi esposo que también le gusta pero yo casi no no bueno, pues esta esta aquí lo que hacemos es de escurrir un poquito para que no vaya con tanto líquido ¿eh? aquí yo le he puesto es con leche más o menos para que que esté que la carne esté suave yo también lo que otras veces lo he hecho ¡ay! falta la harina, ¿cierto? otras veces yo lo he hecho con con este con maicena, ¿eh? que le ponga en vez de pan un pan así con esto con el echado a maicena y también queda bien hay que ir probando la cocina pues es es innovar como digo yo bueno pues ahora nos pondremos a cocinar el los guisantes que tengo que que no lo voy a tirar mucho le tiro un poquito de sal para que comience a a cantar y coja mejor mejor sabor el guisante bueno pues aquí tiraremos ya la zanahoria también para que se vaya un poquito cocinando si ustedes quieren no le tiren zanahoria pero yo yo lo he hecho así ya entonces ya más o menos sé como me queda bueno pues le tiraremos más o menos una mitad de vino blanco hay un poquito más no quiero que me quede tan fuerte porque otra vez se lo he hecho con vino tinto y mi niña dice mamita que está bien fuerte entonces pues hoy le he tirado menos más a eso pues le tiraré medio también un vasito de caldo de pollo en vez de ponerle la becreme y todo eso ya con con el caldo de pollo ya es suficiente ya he hecho el sabor bueno pues vamos a poner a cocinar los guisantes más o menos unos 10-12 minutitos y listo bueno pues ahora vamos ya a combinar todos los saborcitos el pancito y de todos los de ley para comenzar a hacer las albondiguillas y va me faltó una cosita la harina que ya que la voy a pasar por harina para que quede un poquito como más espesito si ustedes quieren tampoco no lo pongan harina pero yo yo lo voy a yo lo voy a hacer así bueno pues vamos a ponerle ya la la sopita el caldo para que vaya ya viviendo con la cebolla y la zanahoria que ya la zanahoria ya esto ya está no le voy a poner tantísimo esto porque creo que no me quede tan líquido tan aguadito como digo yo ahí está bueno ahora sí ya comenzaremos a hacer las bolitas las albondigas bueno pues los guisantes también ya están ya le apagamos esta le vamos a escurrir para luego ponerlo aquí bueno tengo las manos limpias vamos a comenzar a hacer las bolitas una vez que ya están hechas le ponemos un poquito de harina y ya las dejamos aquí hasta ya mismo que la pongamos a freír sacudimos un poquito para que no caiga mucha harina allí y ya está y así continuamos con todas las las bolitas de carne todas las albondigas en este caso lo hacemos así la ponemos en la harina y luego ya la freímos ya vamos haciendo paso por paso esto haganlo como ustedes quieran si las quieren hacer grandecitas o minis también pueden hacer yo las voy a hacer grandecitas bueno pues ya yo el aceite ya está bastante caliente vamos a poner a proceder a que se cocinen las albondigillas bueno pues ya mismo que yo cuando estén fritas voy a hacer las presentaré que aquí no hay que dejarlas muchos minutos más o menos qué sé yo unos 4 o 5 minutitos por cada ladito yo sé que dos minutos ir virándola que no se cocine mucho porque luego la pondremos aquí en la otra santén para que se cocinen bien vale bueno hasta luego también le tiraremos un poquito de tomate frito no mucho para que no queden dice mi madre tan parida el toque verde lo guisante ay es que a mi guillita preciosa no le gusta lo guisante pero mamita es que unas albondillitas sin guisante que no son no le he tirado mucho le dije a ella mitad que no voy a decir nada pero en vista que pone otra carita pues mire aquí está bueno ahora sí continuamos con las pelotitas dejándolas que frío una vez que ya hemos terminado las colocamos aquí en el sofrito en el guiso como usted el acompañamiento como quieran decirlo una vez que le hemos puesto todo hay que coger el saborcito del guisito pues la dejaremos más o menos entre unos nueve minutos o diez que estén que hiervan y ya luego pues ya está le pondremos de último el cilantro que es lo que me falta para que le dé el toquecito pues bueno las personas aquí en España le ponen perejil pero nosotros yo le he adaptado el cilantro pues bueno cada uno va a su gustito bueno hasta vequitos de las presentar queridos familias y amigos pues ya aquí están mis albóndigas pues mire este platito pues lo pueden acompañar con un pancito con un arroz bueno con lo que ustedes quieran bueno pues quiero desearle a toda la familia y amigos a todos quienes me ven una feliz navidad y un venturoso año nuevo que Dios quiera que este próximo año pues sea mucho mejor que este y bueno pues eh Magali te quiero mucho ánimo y para adelante vale y a también y también a ti mi niña linda Jocelyn que pases muy bien mi hijita linda tu tía que te quiere mucho adiós